Cumbia Colombia La otra por las caderas Si te elevas acercando Sentirás la gozadera Para bailar la cumbia hay que mover la cadera Para bailar la cumbia hay que mover la cadera Para bailar la cumbia hay que mover la cadera Comadre Juana, mueve la cadera Comadre Julia, mueve la cadera Comadre María, mueve la cadera Comadre Lupita, mueve la cadera Prende la vela y mueve la pollera Con un paquete de vela bailas hasta el otro día Con el troper de la cumbia Los gallos van despertando Y el canto de los gallos Se convierte en melodía Allí se formó el folclor Que nació en la tierra mía En Cincelejo, mueve la cadera En Montería, mueve la cadera En Barranquilla, mueve la cadera En Medellín, mueve la cadera En Bogotá, mueve la cadera Allá en Pereira, mueve la cadera También en Cali, mueve la cadera Toda Colombia, mueve la cadera ¡Viva! ¡Viva!